Hola, soy Beatriz Elena Álvarez, presentadora de televisión, y quiero contarte que llega la Ruta del Servicio, la gran feria que el Ministerio de Defensa tiene dispuesta para nuestros héroes y sus beneficiarios. Allí podrás conocer todo lo relacionado con trámites y servicios en temas de víctimas, prestaciones sociales, vivienda, educación, inclusión laboral y mucho más. La próxima parada de la Ruta del Servicio del Ministerio de Defensa es este primero y dos de junio en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI. Ven, conócelo y disfrútalo. Estamos ubicados en Bogotá, en la calle 21, número 4440, en el barrio Puente Aranda. Porque nuestro compromiso es no olvidarlos. Te esperamos.